Cállate al colchín ¿Quieren rap? ¿Quieren rap? ¿Quieren rap? ¿Quieren rap? Pues aguantas ¿Una hora más o qué? No, no, espera Bueno, bueno, la siguiente La siguiente rolilla La hicimos acá con el nombre público Se llaman Rolas wey Es la pasión que sentimos por esto del rap ¡No puedo puto! ¡Eso es todo hermano! Espero que les lata ¡Que les lata! ¡Que les lata! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es arte chavos! Venga, ellos nos vienen matados Bueno, un cambio de plan La canción de Apasionados El momento mientras Temo va a cantar una de sus rolas que se llama La vida es un baile Un aplauso de la OSC ¿Cómo dicen los saludos? Un saludo pa' quién? Para mí wey Un saludo pa' la OSC ¡Venga, vean! ¡Venga, vean! ¡Venga, vean! ¡Venga, vean! ¡Venga, vean! Si no me haces caso el wey No te vuelvo a bailar ¡Se vale! ¡Eso es, se vale! Entre más aplausos menos ropa chica ¡Rock' reasonable! La vida es un baile La vida es un baile Quiero que bailen todos allá abajo Quiero que sientan el calor de sus cuerpos La vida es un baile Quiero que si no intentas, eres un cobarde Inténtalo y dejo a tu cuerpo Arden, fuéntece y duela sobre tus dos pases Olvida del estrés y entra en este trance Cuando lo baila, que la vida se te acaba Con instrumentos suenan las notas de mi guitarra Esluca el sonido de cada chatarra Escucha y no digas nada Cuál de la cintura sobre esta balada La gente no está sentada, música que agrada El silencio negrada levantó en sus manos hermanos y hermanas Senta que el viento le choca sobre esas varas Dime si tu cuerpo es un baile Venga Temos, venga, venga Venga Temos Venga Temos Venga Temos Venga Temos Venga Venga Dale, dale Ya que agrada el silencio negrada levantó en sus manos hermanos y hermanas Senta que el viento le choca sobre esas varas Desde este lado el sufrimiento, los fríos inviernos ya se acaban Se acerca el verano, empieza pinta en su infierno Mientras su bolígrafo sigue bailando sobre el viento Se denuncia sobre esas varas, se ilumina a mi Dios y trae Con el mismo ritmo dejen que la pintura se devuelta al solo se lleno Esta música penetra todo el ego Y por la nota se baila que corta el racismo Ven y pruébalo tú mismo Lleva 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 La vida tiene fallos Los baos son los que te causan los efectos secundarios Los ojos son los pasos que yo ensayo a diario Disfruta cada día como si fuera un jovenario Ensaya en paz que es necesitario Mientras el horario, que eso no es aleatorio Estas en un barrio sin promesa todo el baño Ya no vayan a ellos, cuando salen un pais En tan poco traeo, pruebas como un rayo Cústica en un barrio Byro 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 Byro